¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. Sin lugar a dudas, una de las películas que más marcó nuestra infancia fue Ick de los 90. Y al día de hoy repasaremos algunos datos de la miniserie de Pennywise de los 90 que seguro querrán conocer. Número 1 La miniserie llegó a provocar muchos miedos infantiles. Hasta el tal punto que en Estados Unidos se llegó a realizar un estudio psicológico a la mayoría de personas que vieron el filme. ¡Ja! Los volveré locos y los mataré a todos. Soy el horror a lo que siempre le han temido. Número 2 Stephen King no creyó que la serie tendría éxito, ya que la NBC resumió mucho su historia. Al principio se hablaba de una serie de 10 capítulos, y al final solo quedó en dos. Número 3 La miniserie de Ick rompió récord en audiencia para la televisión. A pesar de que ABC disminuyó la cantidad de episodios a tan solo dos, que desilusionó a Stephen King, algo que no se esperaba es que tuviera una recepción así de arrezadora, pues según los números de la televisora, la miniserie fue vista por más de 30 millones de personas, que fue todo un récord de audiencia en las dos noches que se transmitió, lo que provocó que otros libros de Stephen King fueran adaptados en la televisión. Número 4 La actuación de Tim Curry estuvo a punto de convertirse en algo enfermizo por el actor, ya que se metió tanto en el personaje que se pasaba casi todo el tiempo vestido de payaso, incluso en los días de descanso cuando no se filmaba, cosa que llegó a incomodar un poco a los compañeros de grabación. Según la actriz que interpretó a la única chica del club de los perdedores, Tim Curry actuó batón odioso con los niños de la filmación, llegó a afirmar que trataba de intimidarlos para que sintieran miedo y lo mostraran al momento de actuar. Número 5 Tim Curry no quería ser el payaso Pennywise, Cuando le pusieron el papel de Pennywise, el actor ya no quería pasar tanto tiempo en el maquillaje, una experiencia que ya no quería pasar de nuevo después de haber personificado el papel del diablo en la película Legend. Por suerte, y gracias al director, aceptó tras haber sido convencido de que ya no era necesario el maquillaje para darle vida al payaso asesino. Número 6 Para la caracterización del payaso se inspiraron en el fantasma de la ópera de 1925, en la que el personaje utilizaba la misma técnica que en la miniserie. Esa sería la forma por el cual, Tim Curry pudo haber sido convencido para que interpretara al payaso asesino, porque no necesitaba muchas horas de maquillaje. Número 7 La televisora siempre tuvo como su primera opción a Curry para que interpretara al payaso asesino, pero también sonaron otros actores para que interpretaran el papel del payaso asesino, y fueron Alice Cooper, Roddy Metao y Malcolm Metao. Pero al final todos sabemos que Tim Curry se quedó con el papel, luego de sorprender a la ABC con su gran actuación en la película de Rocky Horror Picture Show. Número 8 It puede asesinar a sus víctimas sin ni siquiera tocarlos. Pennywise es tan poderoso que incluso es capaz de matar a una persona con el simple hecho de verlo directamente. Ya no me das miedo. No me das ningún miedo. Número 9 It no fue un monstruo masculino. Como todos saben, la apariencia de Pennywise siempre fue la de un payaso. Era un ser tan poderoso que se podía convertir en lo que quiera. Pero al final de la historia se puede ver su verdadera forma que es la de una araña. Y algo que fue omitido tanto en la miniserie como en el remake, fue que descubren que en realidad la araña era una hembra. Y que había puesto varios huevos, los cuales son destruidos por Penny. ¿Se imaginan? Se adaptaba en esa parte. Y que al final no destruían los huevos, nos hubieran dado la oportunidad de ver más secuelas. Número 10 El primer director en el que se pensó para realizar la cinta fue George A. Romero. El famoso director de grandes películas como La noche de los muertos vivientes. Pero al final no fue quien obtuvo su cargo. Porque según rumores, muchos pensaron que el director podía excederse en el uso de sangre. Y en las escenas morbosas durante la trama. Número 11 Pennywise está inspirado en el caso de un asesino real. Este payaso asesino cuenta en realidad con un origen siniestro. Pues Stephen King tomó el concepto de este payaso tras ver el caso de John Wayne Casey. Un asesino que se disfrazaba de payaso. También se dice que se inspiró en los payasos Bozo y Clary Ball. Que son personajes de la cultura estadounidense. Número 12 La industria del cine de la India no podía quedarse atrás con el cine del terror. Pues ellos también crearon su propia y curiosa versión de Pennywise. Una serie llamada WoW que contó con 52 capítulos y fue transmitida en 1998. En la serie el monstruo también regresa cada 30 años. Pero se especializa en cazar niños. La industria cinematográfica de la India también se caracteriza por realizar sus propias películas de Hollywood. Y no es el único personaje de terror que se ha adaptado. Y estas han sido algunas curiosidades de Ick de los 90 que tal vez no conocías. Ahora díganme ustedes. ¿Pennywise les causó muchas pesadillas en su niñez? La respuesta déjela en los comentarios. Un saludo para Ronald Chica y Ulises Joshua Gutiérrez Guzmán por dejar los mejores comentarios del último video del canal. Si te gustó el video suscríbete y activa la campanita. Y si no lo hacen no importa porque yo les envío a Chucky o a Pennywise que los asesine. ¡Suscríbete!